Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para transformar digitalmente a cualquier organización y justamente cómo le podemos sacar un mayor provecho utilizando las soluciones que ya vienen incluidas directamente en nuestro licenciamiento de Microsoft 365. El título del webinar lo conocemos, automatiza tu organización con Power Platform y Sharp. Muy bien. Bien. El día de hoy vamos a estar presentando el ingeniero Karen Gutiérrez, consultor de soluciones en colaboración y muy especializada en la parte de Power Platform. Y bueno, mi servidor, Alan Martínez Aguilera, justamente coordinador del área consultiva de Microsoft 365. Muy bien. Lo primero que quiero que entendamos y que todos comprendamos es que es Power Platform. Power Platform ya lo pudiéramos ver de una manera un poquito diferente porque justamente es la evolución de varios servicios que han venido estando persistentes desde hace un buen rato en Microsoft 365. Por ejemplo, justamente hablamos de soluciones que nos permiten analizar, crear soluciones o aplicaciones y automatizar procesos de su empresa. Y en sí está o estaba estructurada básicamente por tres soluciones importantes. Power BI, la encargada de Business Intelligence, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Power Apps y Power Automate. También recientemente se incorporó una nueva solución que se llama Power Virtual Agents. Esta solución básicamente lo que nos va a dar es la posibilidad de generar RPA, pero todavía no vamos a hablar de ese tema. En algún momento vamos a tocar ese tema, pero hoy no. Muy bien. Justamente en darle continuidad, estas soluciones son lenguajes de bajo código que justamente están incorporados en Microsoft 365, Office 365, en Azure y en Dynamics. Y básicamente también se incorporan como unas aplicaciones stand-alone, también tienen conectores que ahorita nos vamos a ver. Podemos construir inteligencia artificial a través de estos servicios y también almacenar servicios en Dataverse, un servicio de almacenamiento de Microsoft. Muy bien. En sí, esto es lo que hoy conocemos como la Power Platform. Muy bien. Pero vamos a entrar en más detalles de esto. Para ello, pues vamos a ver lo primero que es Power Automate. Karen, por favor. Y bueno, yo les voy a presentar un poquito de lo que es Power Automate. Me presento, pues mi nombre es Karen Gutiérrez y soy consultor de Office 365 de aquí de Convucar. Les voy a platicar un poquito sobre lo que hace Power Automate. ¿Puedes dar a la siguiente, Alan? Power Automate, pues es una herramienta que es capaz de conectar dos o más aplicaciones. Pueden ser tanto de Office 365 como de un tercero. ¿Sale? Es capaz de realizar estas acciones con una finalidad de automatizar este tipo de procesos empresariales que hacemos día a día. ¿Qué ejemplos podemos poner? Bueno, puede haber un sinfín de ejemplos. Uno muy pequeñito podría ser cuando nosotros estamos en nuestro correo electrónico y nos está llegando una factura constantemente con la misma nomenclatura. Nosotros podemos automatizar este proceso conectando Power Automate con nuestro Outlook, con nuestro OneDrive y guardar en automático que nos vaya generando una carpeta donde se vayan guardando en automático este tipo de documentos que nos está llegando constantemente. ¿Sale? Esta aplicación puede enviar recordatorios también sobre tareas vencidas, puede mover este tipo de datos de negocio y puede tener un conector con más de 275 orígenes de datos o cualquier API disponible que sea de acceso público. ¿Sale? Incluso podemos automatizar tareas en nuestro ordenador local, como también, pues, cálculos de Excel. Todo esto, pues, lo podemos hacer con cualquier tipo de usuarios. Mientras tenga el licenciamiento correcto para tener este aplicativo, cualquier tipo de usuario puede empezar a automatizar sus propios procesos. ¿Sale? En este caso, pues, bueno, antes, anteriormente es importante mencionar que Power Automate se llamaba Microsoft Flow. Por si alguno, alguno lo ubica de esta manera, bueno, antes se llamaba de esta. Vamos a explicar un proceso de gestión documental el cual, pues, se puede automatizar con esta herramienta de Power Automate. Vamos a hablar un poquito más a detalle sobre este proceso, ya que lo vemos muy funcional, pero tomemos en cuenta que hay un sinfín de cosas que podemos automatizar con esta herramienta. Muy bien. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una automatización de gestión documental o una automatización de procesos de aprobación? Muy bien. Pues, necesitamos, primero que nada, un sitio en SharePoint y sus bibliotecas creadas. ¿Sale? El segundo que necesitamos sería definir la nomenclatura de los documentos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, nosotros tenemos, a lo mejor, un proceso de administración, otro de contabilidad, y este tipo de procesos se tienen que ir aprobando. ¿Qué pasa? Bueno, podemos ir a la siguiente, por favor. Con esto, pues, nosotros subimos a nuestra biblioteca principal, que es aquí por aprobar nuestros documentos. Pero estos documentos, como yo ya les mencionaba, tienen que tener una nomenclatura en específico, ¿sale? Por ejemplo, ADM, ¿no? Que signifique administración. Entonces, cuando nosotros subimos un documento aquí por aprobar, ¿qué pasa? Bueno, se va hacia la persona indicada que tiene que aprobar el documento, que lo tiene que revisar. Le llega una aprobación, tanto como por Teams, como por la parte de Outlook, para que lo pueda revisar. Ver el documento. Bueno, si esta persona le parece correcto, bueno, pues, da a aceptar. Y si dio a aceptar, ¿qué pasa? En automático este documento, después de haberse subido a la biblioteca de aprobar, se mueve hacia la biblioteca de aprobado, donde se encuentra la biblioteca de ADM. ¿Sale? Entonces, en automático, si nosotros tener que mover hacia las bibliotecas correspondientes, estos documentos se están automatizando y se están moviendo en automático, solamente con que la persona que está encargada de aprobar, de aceptar. Si en dado contrario la persona diera clic en rechazar, este documento se movería a la parte de rechazados. Muy bien, aquí, por ejemplo, un claro ejemplo de la aprobación documental es quién lo solicitó. En este caso, pues, está de ejemplo yo. La fecha que lo solicitó, los detalles, el documento, por quién fue subido y aquí sale el nombre y el link directo hacia la persona que lo va a aprobar para que pueda visualizar este documento. A la hora de poder visualizar este documento, la persona puede también añadir un comentario y darle, cuando le va a aprobar o rechazar, darle a enviar. ¿Qué pasa con este comentario? Este comentario final y esta aprobación final se le envía un correo electrónico hacia la persona que subió este documento para avisarle que este documento fue aprobado y que se encuentra en tal carpeta. ¿Sale? Entonces, aquí, como les mencionaba, eso es lo que sucede y al final, si se fijan donde dice el documento se mueve a la carpeta correspondiente, ahí está. El documento en automático, después de haberlo subido y ya fue aprobado, se movió. ¿Por qué? Por la nomenclatura que detectó, que es ADM, se movía a su carpeta en específico. Y este es uno de muchos procesos los cuales podemos automatizar y los cuales nosotros les podemos dar una solución para, pues, tener mayor productividad en nuestra empresa. Perfecto, Karen. Muchas gracias. Nuevamente ya me pueden ver. Creo que ya estamos, ¿verdad? Muy bien. Continuando con esta parte, justamente un ejemplo muy simple del uso de dos aplicaciones súper sencillas que tenemos al alcance de nuestras manos en nuestro licenciamiento. SharePoint Online, como un front o un frente hacia la estructura de una gestión documental. Y por otro lado, la automatización de Power Automate. Muy bien. Es un ejemplo, lo mencionaré Karen, sencillo. Es un ejemplo que es muy aplicable a cualquier situación y es un ejemplo que, sin lugar a duda, lo podemos personalizar hasta llegar a sus necesidades. Ahora, vamos a ese siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues, la parte de Power Apps. En sí, Power Apps es una solución que nos permite crear aplicaciones empresariales personalizadas que se conecten con nuestros datos. Cuando vimos la primera definición, cuando era Power Platform, hablaba algo sobre lenguaje de programación de bajo código. ¿Por qué? Porque justamente a través de estas dos soluciones que hemos visto hasta el momento, permite conectarnos a servicios sin necesidad de hacer grandes esfuerzos como si estuviéramos desarrollando una aplicación completa. Ahora, ¿por qué es tan importante Power Apps para las organizaciones? Simple. Las organizaciones han reducido el costo de desarrollos y han mejorado la eficiencia con Power Apps. Muchas organizaciones lo han hecho. ¿Va? Y si hablamos de datos crudos, por ejemplo, hablamos de que si una organización invierte en una aplicación, hablamos de que aproximadamente un 188% va a tener de rendimiento por esa inversión en un lapso de aproximadamente tres años. Muy bien, o sea, la aplicación que nosotros construyamos con Power Apps simplemente nos va a dejar o nos va a ayudar a hacer más dinero porque vamos a ser más eficientes. El 74% de las organizaciones reducen el costo de desarrollar aplicaciones. Es un número súper importante. Y otro número que para mí pudiera ser de los más críticos, yo entiendo que el tema de dinero, pues, es importante, ¿verdad? Pero alrededor de 3.2 horas a la semana, en promedio, se mejora la productividad de los colaboradores. ¿Por qué? ¿Por qué se mejora si estamos haciendo lo mismo? Porque ahora una tarea que antes nos tomaba cinco minutos en ejecutarlo de manera manual, lo podemos hacer de manera automática utilizando estas soluciones. Muy bien. Eso es algo súper, súper importante para cuando se habla de Power Apps. Ahorita, un poco más adelante, veremos casos de aplicación muy puntuales sobre este servicio. ¿Correcto? Entonces, aquí empecemos a tomar en cuenta de que esta solución nos permitiría conectarnos. Y ahora, como un punto más importante, nosotros podemos sumar tanto Power Apps como Power Automate, lo que antes ya he visto, y también SharePoint para construir aplicaciones sin necesidad de inversión de infraestructura o recursos adicionales a los ya mencionados. Muy bien. Después, tenemos nuestra solución de Power BI. Muy bien. Power BI, ahí se me fue el nombre de una disculpa gigantesca, es nuestra solución de Business Intelligence y análisis de datos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque Power BI nos permite traducir en tiempo real los diferentes recursos. Por ejemplo, qué padre es que un director de finanzas, alguien de compras, inclusive nuestros CEOs, estén viendo en tiempo real cómo va la facturación, cómo va la cobranza, cómo va el flujo de efectivo conectados a nuestros servicios. ¿Cómo lo podemos hacer a través de esta solución? ¿Por qué? Porque justamente Power BI tiene características de aplicación que justamente nos permiten procesar datos. Estamos hablando de que podemos procesar datos de servicios comunes, o sea, Excel, páginas web, bases de datos. Muy bien. Nos permite hacer una analítica a través de datos, Big Data, básicamente. Tenemos funcionalidad de Q&A, ¿va? Y también tenemos información en tiempo real. Inclusive, algo súper importante que justamente viene incrustado directamente en el segmento de Power BI es que nos pueda dar análisis predictivos. Estos análisis predictivos nos hablan del comportamiento, por ejemplo, de un cliente. Si un cliente nos puede o no nos puede pagar. De algún tipo de facturación. A lo mejor una unidad de negocio está creciendo de manera sostenida 3% o 4%. Entonces, a través de estos predictivos justamente podemos saber cómo vamos a terminar el año o un aproximado. Obviamente, la inteligencia artificial, pero no es una ciencia exacta. Es un tema de comportamientos, de patrones, de diferentes cosas con el cual se toman decisiones, ¿verdad? Pero puede cambiar obviamente, ¿no? Entonces, esas son características súper, súper importantes. ¿Por qué me voy tan rápido cuando hablo de las tres soluciones y no me meto a tanto detalle? Porque justamente la forma más simple de poder entender lo que es Power Platform es a través de sus aplicaciones. Y para eso, el equipo de Compocat a lo largo de este tiempo ha venido construyendo aplicaciones de uso interno, de uso externo a diferentes clientes con la posibilidad de automatizar diferentes procesos. Todas las aplicaciones que estamos viendo a continuación o que vamos a ver a continuación, en ningún momento están utilizando un servicio que no sea de las soluciones de Microsoft 365. Primera aplicación que tenemos ya construida. Un control de bodegas. Muy bien. Este control de bodegas es una aplicación bastante simple que permite, por ejemplo, escanear códigos, meter números de series, inclusive tomarle fotos a los, bueno, escanear a los productos para que justamente se agregue, ¿va? Y en esta aplicación, por ejemplo, los servicios involucrados está el correo electrónico Change y Outlook. Se guarda la información o se almacena la información en SharePoint. La interfaz está completamente construida en Power Apps. Y el procesamiento de los datos está, o la automatización de los datos está construida en Power Automate. Muy bien. Esta aplicación, por ejemplo, es algo bien simple. Sin embargo, a través de una construcción, nosotros esta aplicación la podemos adaptar a Teams. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo, perdón, que ya tenemos construido en Teams. Podemos meterla directamente a SharePoint o inclusive inclusarla en servicios web. Muy bien. Es algo súper interesante porque algo tan sencillo, con las aplicaciones de Microsoft 365, con la misma movilidad, productividad y colaboración segura que nos ofrece Microsoft 365, solventamos una necesidad particular. Muy bien. Otra aplicación, por ejemplo, que tenemos aquí ya construida es una de control de vacaciones. Este servicio, la realidad es que es muy simple. Es una solución que le sirve a cualquier organización o a cualquier área de recursos humanos, donde a través de diferentes recursos podemos solicitar vacaciones. Aquí, por ejemplo, las funciones interesantes es todo el registro de solicitudes de esta aplicación se va a ese SharePoint. ¿A qué servicio? Bueno, a las listas de SharePoint para ser muy específico. Detección automática de los datos del usuario y los jefes. Esto lo hace a través de la dirección de correo electrónico y hacia el nivel de administración. No sé si alguna vez han notado que en la parte de Teams, por ejemplo, tenemos un organigrama y ese organigrama justamente lo que nos permite es detectar el nivel jerárquico. Esta aplicación, por ejemplo, a través de Power Automate, el servicio que puntualmente lo hace, detecta quién es tu jefe directo a través de SharePoint. Esto obviamente permite envío de solicitud al jefe directo para aprobación. No es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor el jefe directo de Juan, que el jefe directo de Karen, que el jefe directo de NIS, que el jefe directo de Alan. Puede cambiar. Entonces, todo esto lo detecto de manera automática. Volve al mismo, ahorro de tiempo. Tenemos un contador de días disponible de vacaciones. Una revisión, por ejemplo, o un histórico de todas las solicitudes realizadas. Y validación del formulario de campos vacíos. ¿Qué usa esta aplicación? Yo aquí no lo noté, pero para ser muy simple, los productos que está usando en sí son Power Apps, como el Front, esta vista. Power Automate en la parte de automatización, para la parte, por ejemplo, de quién es el jefe directo y el grupo de aprobación. Muy bien. Y usa SharePoint para almacenar los registros, inclusive para almacenar las solicitudes y todo ello. Muy bien. Esta aplicación, reitero, aplica o está diseñada para cualquiera. Cualquier organización la necesitaría. Después, algo también que creo que pudiera ser muy interesante. Esta sí la divido como en dos partes, pero es importante que lo entendamos. La parte de registro de solicitudes o solicitudes de pago. Es muy común que nuestras áreas financieras tengan procesos estructurados para solicitar una devolución de un pago o reembolso, ¿verdad? Es algo muy, muy común. Entonces, ¿qué sucede? Regularmente, el proceso es, pues, lléname una solicitud, mándamela por correo. El jefe directo tiene que autorizar o la gerencia tiene que autorizar y después la gerencia de finanzas. Y si el gasto es más grande de lo permitido, pues, también la gerencia general, ¿no? Es un proceso así. Pero todo este proceso es manual. Todo este proceso es, se apruebo, se apruebo, se apruebo. Y, bueno, pues, ahí se queda, ¿no? Ahí está. Es un tema que puede tardar un buen rato. Aquí, en este tema, por ejemplo, nosotros construimos una solicitud para solicitar o generar solicitudes de pago, de reembolsos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, las solicitudes de registros se almacenan en SharePoint. Se tiene un módulo para adjuntar archivos adjuntos. Para este lado, por ejemplo, se usan los servicios de almacenamiento de bibliotecas de documentos de SharePoint, ¿va? También tiene una detección automática de datos del usuario y del jefe directo. ¿Por qué esto? Bueno, porque a lo mejor este proceso, bueno, en este caso, el proceso cuando lo hicimos, era para que el gerente del área detectara justamente, perdón, que el gerente del área aprobara. Entonces, tenía que detectar quién era el gerente de este usuario, ¿va? Conversión de cifras a texto. Algo muy común y muy solicitado a lo mejor cuando se trata de temas financieros, ¿va? Y, bueno, también aquí se puede realizar, por ejemplo, revisión histórica de solicitudes aprobadas o rechazadas, revisión de archivos adjuntos, validación de formularios aprobados, ¿verdad? En sí, en este servicio hay varias funciones donde las conversiones y los recursos van dirigidos específicamente hacia nuestro director o a lo mejor a nuestros usuarios finales. Y lo padrísimo de todo esto, estas tres aplicaciones que les estoy mostrando a continuación, que les mostré, perdón, hace un momento, básicamente están construidas únicamente con los servicios de Microsoft 365, nada de SQL, nada de otro tipo de recursos. Bien. Ahora, ya vimos tres ejemplos de Power Apps en combinación con Power Automate y con Sharp. Vimos un ejemplo de Power Automate y solamente de Sharp, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Bueno, ver un ejemplo de dónde se puede aplicar la parte de Power BI. Y esto es justamente lo que nos, lo que sigue a continuación. Este informe que les estoy mostrando es un informe construido para poder detectar los diferentes casos que tenemos en las organizaciones, los tipos de servicios y demás. Muy bien. Este informe justamente lo que nos dice es si un caso de servicios, esto está enfocado a 100% servicio, va con retraso, qué ingeniero lo está implementando, hace qué cliente, quién es el contacto, cuánto está en promedio, qué tipo de caso es. A lo mejor en un caso de implementación de un cierto servicio o de otro, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de Business Intelligence solamente pensamos en dinero o pensamos en poneda o pensamos en finanzas o en cobranza o facturación. La realidad es que Business Intelligence básicamente puede aplicar para cualquier parte del negocio. Este, por ejemplo, formulario está desarrollado en Power BI, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí cuando se trata de Power BI, sí es importante mencionarlo. Hay una versión Pro que no viene incluida con todos los licenciamientos de Microsoft 365 y esa versión Pro permite escalar a conexiones mucho más avanzadas. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una conexión con nuestro CRM, que es Dynamics 365. Entonces, el servicio de Power BI se conecta. Pero no solamente eso, este informe está insertado directamente en una conversación de Teams. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, acá está Juan Panas en esta parte de acá. Y Juan Panas tiene el acceso, ¿para qué? Para toma de decisiones inmediatas. Si un proyecto ya va en atraso, si un proyecto tiene que entrar, si un proyecto tiene que estar dentro de cierto nivel, aquí justamente lo podremos ver a través de estos servicios. Y mismo caso, podemos traducirlo a un forecast, podemos traducirlo a un servicio diferente. Realmente, nosotros podemos crear lo que más haga sentido con nuestra organización. ¿Tú bien? Ahora, para hacer un ejemplo un poco más real, quiero compartirles algo de mi Teams. ¿Muy bien? Tienen un segundo. Y listo, aquí estamos. Este es Teams. Teams, el que todos tenemos, el que básicamente lo usamos diariamente. Y esta es una aplicación, de hecho, ya esta aplicación ya no la estamos usando tanto, porque lo que solucionaba ya no pasa tanto, ¿verdad? Pero así, esta aplicación lo que permitía era registrar. Ahí está. Registrar alimentos. Es una solución, a lo mejor un poquito simple, pero teníamos un problema muy grave en la organización. Porque regularmente pedíamos alimentos, a lo mejor para la comida y demás, ¿verdad? Y llegaban los repartidores y, pues, se aglomeraban en la entrada y saturaban hasta cierto punto de recepción. ¿Qué sucedió? Esta aplicación permite que nosotros, como usuarios, registramos un pedido y a través de un dispositivo que está directamente en nuestra recepción, que llegue en el repartidor y mande un comentario, ¿verdad? O sea, mande una solicitud de que ya está allí. Y automáticamente esto lo que va a permitir es que a nosotros directamente en Teams nos llegue la notificación de que ya llegó nuestro pedido. Y, pues, por ende, bajar a recoger. Es una solución súper, súper simple, pero muy eficiente. Otro ejemplo, aquí también lo tengo, segundo, es esto. Esa es una aprobación para completar nuestro proceso de nómina. ¿Y a dónde llega? Directamente a Teams. Teams también es un punto central donde nosotros, a pesar de hacer chats, también haciendo comunicación, llamadas, videollamadas, ¿verdad? Teniendo nuestros archivos, también puede ser un centro de aprobación y de administración de todo lo que tiene que ver con Power Platform. Muy bien. Es un punto súper, súper importante. Muy bien. Ahora, ya que vimos algunas de las aplicaciones, ¿verdad? Me voy para acá. ¿Qué datos podemos conectarnos? Hay cientos de datos, más de 200 tipos de conexiones que podemos hacer. Aquí pongo algunos, algunos de los que pudieran ser los más comunes, los más simples. Muy bien. Sobre todo, por ejemplo, algo de lo interesante es, obviamente, podemos conectarnos a servicios web, como los servicios de nube de Microsoft, ¿no? Aquí está Outlook, está SharePoint, por ejemplo, muchas de las aplicaciones, si no es que todo lo que vimos a continuación, está basado en SharePoint, OneDrive, Planner, Forms. Aquí están segmentos de aprobado. OneDrive normal, el usuario normal. Gmail, Twitter, ¿va? Pero también hay otros servicios. Por ejemplo, aquí entra la parte de SQL Server, ¿va? Hay algunos conectores dentro de la Power Platform que se llaman conectores Premium. Hacia los conectores Premium se requiere realmente un licenciamiento diferente. Ese es el único escenario, ¿correcto? ¿Por qué hago mención? Porque es súper importante entender que cuando se trata de un conector Premium como SQL, al estar hosteado a lo mejor en un servidor dentro de su infraestructura local, de su site, de su VMware, de su Azure, por ejemplo, ¿va? Lo que va a permitir es decir, nosotros para conectarnos necesitamos tener una versión más avanzada de Power Apps o Power Automate, dependiendo del caso. Para estos casos, Microsoft tiene licenciamientos especiales de Power Apps y Power Automate, ¿va? Y justamente, solamente en estos casos es cuando realmente necesitamos generar una inversión. Sin embargo, les podemos decir, basado en la experiencia y en el trabajo que hemos venido realizando, que muchas de las necesidades y muchos de los puntos y procesos que tendremos que evaluar o tendremos que hacer, no requieren conectones Premium. A lo mejor, en algún caso, voy a necesitar conectarme a un servicio Premium porque quiero tomar directamente de mi SAP, por ejemplo, la facturación para hacer una aplicación de consulta. Perfecto. En ese caso, a lo mejor, vale mucho la pena. Sin embargo, en procesos tan simples como los que vimos, realmente no necesitamos conectarnos a servicios Premium ni conectarnos a otro tipo de componentes o Adams, ¿va? El tema es súper, súper versátil y realmente nos permite llegar a ese punto ideal, a ese momento donde nosotros generamos automatización. También, importante de esto, como consejo, es llevarlo a un nivel de madurez. Primero, empecemos automatizando pasos simples. Lo mencionaba Karen. Algo tan simple como lo que llega a mi correo electrónico que diga nómina, se vaya a una carpeta que diga nómina. Perfecto. Es un proceso simple que, si un usuario lo hace, puede tardarse unos segundos. Si esos segundos los vamos sumando a lo largo del año, podemos ver cuánto tiempo usamos para ese tipo de servicios. Aprobar una factura. Una factura simplemente nos puede llevar un poco de tiempo, ¿no? Pero si lo hacemos en una aplicación de una manera más automática, ya todo lo hace por nosotros, está súper, súper perfecto. Hacia allá va la Power Platform. Cómo nosotros podemos automatizar y cómo nosotros podemos llegar a ese ambiente ideal. Muy bien. Denise, ¿tenemos alguna pregunta? Es este momento. No, 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 no. Vamos bien. Igual, recordar, está el icono hasta arriba. Y si gustan hacer alguna pregunta, pues pueden hacerla en este momento y las vamos leyendo. Perfecto. Muy bien. Ahora, ya para ir básicamente perfilando un poquito de la parte del cierre de este webinar, les voy a mostrar un poco de lo que se puede ver en la Power Platform. De entrada, por ejemplo, yo aquí tengo mi consola de administración de Microsoft 365, la consola que todos nosotros tenemos. Y aquí están los servicios, por ejemplo. Me voy a ir a Power Automate como nuestro primer servicio. En esta parte, justamente nosotros podemos empezar a construir plantillas desde un ambiente súper, súper simple. Algo que mencionaba también Karen y reitero. Los flujos, por ejemplo, ya hay plantillas que nos dicen o nos dan ciertas acciones. Si yo tengo alguna necesidad con aprobación, aquí ya hay plantillas que permiten conectarnos. Por ejemplo, esta plantilla tiene 160, no, 16,388, perdón, uso de usos. Acá tiene 28,000 usos esta aplicación. ¿De qué sirve tener esto en cuenta? Porque realmente esto lo que nos está diciendo es simple, que estas plantillas las están usando muchas organizaciones. ¿Por qué no ustedes? Ustedes como una organización, ¿por qué no tomar como un punto de partida estos servicios? ¿De qué? Oye, si yo tengo un problema, por ejemplo, de SharePoint, pues si pongo aquí en el buscador SharePoint, voy a encontrar plantillas recomendadas para el uso de SharePoint hacia diferentes puntos. Por ejemplo, si nosotros somos usuarios activos en SharePoint, podemos publicar un mensaje en Microsoft Teams para un elemento seleccionado. Por ejemplo, si se crea un elemento en una biblioteca, podemos generar un mensaje directamente desde aquí. Hay otras aplicaciones, sí, claro que hay otras aplicaciones. Por ejemplo, Yammer, recibe una notificación cuando recibe un correo del jefe, ¿no? Un tipo push. O sea, hay varios recursos que están directamente creados desde aquí. Ahora, también les comentaba, tenemos conectores premium. Y los conectores premium están justamente acá. Aquí vamos a encontrar dos tipos. Por ejemplo, todo esto que dice premium ya son conectores que requieren un tipo de licenciamiento adicional. Sin embargo, si nosotros volvemos hacia acá, podemos encontrar muchos conectores que no son premium. Por ejemplo, SharePoint no es premium. OneRef no es premium. Planner no es premium. Teams no es premium. Y seguramente pueden aportar a sus organizaciones. Seguramente con un poco de ingenio y un poco de trabajo podemos llegar a esto. Muy bien. Y obviamente nosotros a través del equipo consultivo de Microsoft 365 podemos llegar a ayudarles a automatizar. E inclusive si las aplicaciones que vimos a continuación, que tenemos inclusive un poquito más, las necesitan para las organizaciones con todo gusto. Podemos revisar el escenario para implementarlas dentro de su estructura. La idea realmente es que ustedes pueden llegar a construir diferentes puntos. Muy bien. No sé, Denise, ¿tenemos alguna pregunta hasta este momento? No, hasta el momento no, pero bueno, nuevamente invitarlos a que sí, con esta parte, digo, creo que en este momento ya está, estamos terminando como el contenido de la presentación y presentación. Entonces, queremos dar también hay un momento para que puedan realizar cualquier pregunta que haya surgido. Este pregunta, duda, este pueden hacerla a través del chat. Estamos en muy buen tiempo para poder estar respondiendo preguntas. Este no sé si ibas a presentar algo más, Alan. Nada más, quería mostrarles un poquito más las opciones. Me acabo de ver una pregunta en el chat, no sé si se alcanza a ver, que es de Maximiliano. ¿En qué niveles de MS365 tienen Power Platform? Ah, muy buena pregunta, Maximiliano. Básicamente cualquier suite de licenciamiento de Microsoft que incluya SharePoint, que incluya Exchange, ya trae este servicio. Si nos vamos a nombres específicos, sería básicamente Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5. Entonces, todas esas son suites. Ojo, por ejemplo, las licencias que son las de Apps, Apps for Business o Apps for Enterprise, por ejemplo, que solamente incluyen las aplicaciones, esas no tienen Power Platform. Bueno, consideremoslo. Y en el caso de BI, únicamente viene en las licencias que son E5, Office 365 E5 y Microsoft 365 E5. Entonces, solamente hay que considerar esos dos puntos. Si ustedes tienen licencias stand-alone, como pudiera ser SharePoint solamente, como pudiera ser Exchange Online, en esos casos no viene incluido tampoco. Hay que considerarlo y tenerlo muy en cuenta, ¿va? Creo que es la única pregunta. Y bueno, sí, estaba viendo que llegó otra. ¿Estas funciones se pueden utilizar con correo de Google en vez de Outlook? Sí se puede llegar a utilizar, sin embargo, la automatización requiere licenciamiento de Microsoft. O sea, aquí hay conectores, de hecho, por aquí debe estar, déjame lo pongo, Gmail. Ahí está. Estos no son conectores premium, de hecho, es un conector que se agregó recientemente. Entonces, nosotros podemos hacer una integración de Gmail para automatizar otros procesos utilizando la Power Platform de Microsoft. Es importante entenderlo. Sí podemos llegar a este punto. Ok, excelente. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones para iniciar estas tecnologías? Hay una plataforma gigantesca, igual se las puedo recomendar, se llama Power Platform Learning Pack, así póngale, Power Platform Learning Pack. Y este servicio, pues vienen muchos cursos pequeños de ciertas aplicaciones. Está súper padre. La idea realmente, esto es como programación, tengámoslo en cuenta. Yo entiendo que cuando hablamos de Microsoft 365, seguramente pensamos en infraestructura, seguramente pensamos en correo, en Teams, en SharePoint. Pero esto no. Esto, la Power Platform busca que ustedes generen algo que se llama Citizen Developers. También, obviamente, se buscan Developers Pro, o sea, profesionales. Pero esto es como programación. Bueno, cuando nosotros abrimos un flujo, voy a mostrarles un caso particular. No sé, voy a meter una plantilla, la que sea. Veamos a ver un diagrama como de flujo muy estructurado. Y esto, por ejemplo, aquí está, ya nos empieza a construir el flujo. Y esto justamente nos lleva a que necesitemos, a lo mejor, algún conocimiento lógico para poderlo programar. No técnico, lógico, ¿va? Déjenme ver si ya tengo por aquí algunos tirados. Porque justamente este servicio es un lenguaje de bajo código. Yo me voy a ir a este, por ejemplo. Aquí ya está como todo construido. Yo lo puedo editar, este, este, puedo editar este servicio. Acá está. Y, bueno, aquí tenemos algunos errores en las conexiones. Hay que corregirlas. Ya casi no uso esta parte de acá. Pero a través de diferentes condicionantes, secciones y detonadores, podemos ir construyendo nuestra aprobación. ¿Va? Esto es como programar. La forma en que nosotros aprendemos a programar es haciéndolo. Esto lo hace igual. Bueno, podemos tomar un curso, obviamente, pero hay que construir flujos y empezar de pequeños a ir construyendo cada vez más, 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 más. Y llegar a un punto donde tengamos la automatización a todo lo que dé. Y a lo mejor en ese momento, consideremos ya utilizar conectores premium. Ok, excelente. Bueno, nos preguntan si vamos a compartir la, la grabación. Este, sí, 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 la vamos a compartir. Este, al final de la sesión se las hacemos llegar. Vamos a hacer llegar también una pequeña encuesta para que por favor nos apoyen a responderla. Y, bueno, hasta ahorita creo que vamos, este, con todas las preguntas respondidas. Igual, Alan, ¿cómo ves si ponemos en pantalla los datos, este, de contacto? Bueno, vamos a hacer un poquito por si alguien quisiera tomar screenshot, tomar nota, este, y tuviera alguna duda muy puntual que quisiera revisar uno a uno. Con todo gusto estamos a sus órdenes. Este, muy bien, ahí ya están en pantalla. Si hay algo que quisieran revisar de manera personal, este, no duden en avisarnos, estamos a sus órdenes. Y, bueno, igual damos también ahí otro minutito más por si alguien tiene alguna otra duda o alguna otra pregunta. De entrada, les quiero agradecer a toda su asistencia y reitero, el Power Platform hay que imaginar cómo podemos automatizar los procesos. Muchas organizaciones tuvieron que moverse del entorno presencial a un entorno remoto o a un entorno híbrido. Entonces, los procesos que a lo mejor antes eran ir y firmar, hoy ya no son así o ya no pueden ser así. Ese es el perfecto momento y esta solución es la perfecta solución para apoyarnos a cambiar ese proceso. Entonces, hay que imaginarnos, hay que construir y justamente, pues, obviamente aquí estamos nosotros para apoyarnos. Excelente, pues, muchas gracias Alan, gracias Alan y Karen por el contenido y, pues, como bien lo comentaba Alan, muchas gracias a todos por dedicar este, de su tiempo a esta sesión. Esperamos que haya sido contenido también de valor para ustedes. No veo más preguntas en el chat, entonces, pues, si gustan con esto podemos dar por finalizada ya nuestra sesión. Este, todos modos, se quedan aquí un ratito en pantalla nuestros datos y, bueno, pues, cualquier cosa estamos a sus órdenes y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.